Y a ver si con suerte no puedo tanquear más, ok, perfecto, la Q, vale, nice, la E, y ahora la W, me voy hacia atrás y no muere, no muere, ay que pena. Vamos a ir con estas runes con Leona, ¿vale? Reverber acción, a la hora de inmovilizar, digamos que además de aguantar un huevo, terminamos dando un ostión de gratis, ¿vale? Es como una especie de W, Leona, pues es doble explosión, doble placer, fuente de vida, marcamos al enemigo y los aliados se curan al golpearlos, con esto aguantas más, con esto aguantas bastante el CC, todo el tema de ralentizados y esas mierdas. Y luego la secundaria es entrega de galletas para tener más susten en línea y más contra una real que no va a estar pokeando. Y perspicacia cósmica, ¿vale? Para tener ante los hechizos invocador, el flash, el prender y aceleración de objetos, ¿vale? Para aquellos objetos que sean de activa. Y luego aceleración de habilidad, antes aún las olvidáis, y dos de armadura que viendo el equipo enemigo que tienen... Estoy apropiando una resistencia mágica, porque el jungla es AP y luego Maokai, y a ver, hace daño AP, aunque no va a ir AP, ir a su por, imagino. Ah, no sé que vaya a ser mi Maokai top, pero vamos, imagino que irá Maokai bot. Va a ser un bot un poco de pokeo, entre Real y Maokai nos pueden tocar un poco los cojones, así que yo creo que voy a ir con resistencia mágica. Depende, vale, y Zoe, sí, pues eso, dos APs, y luego Maokai y Real, que es medio híbrido, pues sí, voy a ir con una resistencia mágica. Y vamos a ver qué tal. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Leona de support, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a pedir a escudos reliquíes, dos potis, ¿vale? Y sobre todo contra ese bot, que va a ser de puro pokeo. Entre el Real y el Maokai, puf, vas a estar jodido. Además tengo una EC que es muy de pussy en early, así que... Pues eso, chicos, a ver qué tal con Leona. Aunque como os he dicho, además, jungla Evelyn. Bueno, Evelyn hasta que no es nivel 6 no es que me preocupe del todo, pero es un poco coñazo el personaje en sí. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Un selo de Zemrack. Bueno, lo que os comento un poco de las habilidades. Mientras salen los minions, ya sabéis que las habilidades de Leona, ¿vale? Cuando das a un enemigo con una habilidad, lo marcas, ¿no? Entonces, cuando a otro enemigo le ataca ese marcado, pues le hace un daño mágico de la hostia. Parece una tontería, pero se nota. Lo mejor es tirar una habilidad, hacer que se explote y a los 1.5 segundos, pues volver a lanzar otra habilidad para aprovechar más la paseada. Pero bueno, con Leona suele ser un combo un poco más rápido, ¿vale? Y pues nada, de primera se suele subir la Q, ¿vale? Se maximiza la W, más que nada porque la W te da mucha más de resistencia mágica y con ello aguantas un huevo. Gracias Eduardo por seguirme. Un saludo, loco. Pues nada. Como os decía. Kogmao va a jugar bastante, bastante Pushe. Yo también. Así que nada de Pushear ni hostias. Vamos a esperar a que se vayan acercando los minions y ya está. Ahí, me cae un minion. Kogmao lo más seguro es... ¡Wow! Como mola. En cambio le efecto a Kogmao de la skin. Hostia, está guapísimo, ¿no? El rojito ese que sale. Lo malo que tiene nuestro bot es eso. Pero que Kogmao va a estar muy jodido a la hora de farmear. No va a farmear una mierda. Hasta que no estemos bajo torre. Bajo nuestra torre no va a farmear nada. Pero bueno, es lo que he dicho, ¿vale? En ese momento tampoco os motivéis, ¿vale? Si perdéis algún minion como este, por ejemplo, el de detrás, el exicero este, no pasa nada, ¿vale? Intentad mantenerlo más o menos cerca. Vale, creo que no he perdido ningún minion. Porque me farmeo yo uno y él el otro, creo. Ese se me cae y siempre que podéis decirle el SS. Sabéis que iba a guardear, pero vamos, por si acaso. Tengo el de marcas, vale, quitado de la R, ok. La E, lanzas una espadita, ¿vale? Tienes este rango, das y bueno, digamos que te deslizas hacia el enemigo, ni más ni menos. Vale, le quería dar y con la cor. No, no, no llega, no, no llega. O sea, gankeo. No es favorable, además. Sí, sí, ahora va, me quedo gordito. Que tengo lo de support. Lo que tenemos que hacer es no pusear y ya está. Y esperar a que la hit de encima falle al minion. Como... Tampoco podemos hacer mucho más, ¿eh? Vale, ya que está la cosa así, ponemos ahí un guard y ya está. Van a estar puseados de continuo. Y nosotros vamos a intentar no pusear absolutamente nada. No sé si te haré le marcas de la E, tío. Yo creo que sí, lo voy a quitar. Y bueno, la Q evidentemente das un básico potencial. Y esto no es el enemigo, ¿vale? Con la Q, ni más ni menos. Se suele usar la E, te deslizas hacia el enemigo y luego le stuneas. Así me lo puedo comer yo. Joder, me quería comer yo el gatito. Pues va a ser así toda la partida. Todo el early game va a ser así. Luego ya nos metemos más en faena. Nada, me como yo el gatito. Tu, 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 tu. Aún tengo las galletas, tengo las potis. Bastante bien. Estaría bien guardear. Estaría bien guardear aquí, por si acaso. Pero bueno, Evelyn Tamuja me preocupa mucho. Pero sí que es verdad que es bastante fácil, ¿no? Gankear a... Gankear con un Makai en el equipo. El CC de Makai entre el W y la Q toca un poco lo que me hace las pelotas. No quieren que nos cae más el gordito. No, gatito a por mí, hijo de puta. Quería que fuera por mí el gatito, tío. Lo que os decía, esta partida de early game va a ser muy aburrida, ¿vale? No va a haber una mierda de acción. Voy a pinguear. No tengo... Vale, no, maximizamos luego doble. Vale, Evelyn se acaba de hacer una kill. Evelyn en esta mid. Mita de vida tiene. Me voy a comer yo el gato. Ahí está. Ok, nice. Al final la línea evidentemente se termina puseando. Es la putada, pero bueno. No creo que va a quedar. Tampoco lo lleva a dejar al Makai. Vale, el Drick está up. Pero hay que tener cuidado. Al menos Trandel lleva una kill. Lo único que... Bueno, Evelyn lleva otra. Me voy a comer yo el gato. Prefiero quitarlo en medio. Tú, 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 tú. Uh, falla el minion. A ver, lo como yo. Muchas veces los gatos se dejan ahí y tal, ¿vale? Con Makai se dejan en las hierbas. Y a ver, de tener ya menos vida, pues no me los comería. Pero... Makai no manaya. Eso sí que es verdad. Es que tampoco... Es que es lo que os comentaba. No me gusta meterme a full con un Kog'Maw. Nah, fallo mío, fallo mío. Falla la E. Le voy a quitar de marcas, yo creo, al tema de la E. Es que tarda un poco más. Tardaré un segundo de más en lanzarla, más o menos. Y se nota... No, el gordo, hijo de puta. Se queda el gordo. Creo que no se ha pispado. Ahora. Lo que os decía, ¿vale? Es bastante más fácil. Wow, se ha metido a full. Vale, pues nada, hago flash y Q. Y a ver si con suerte no puedo tanquear más. Ok, perfecto. La Q, vale. Mais, la E. Y ahora la W. Me voy hacia atrás y no muere, no muere. Ay, qué pena. Bueno, está bien, ¿vale, chicos? Está bastante bien. No es fucking bad. Y como os dije, ¿vale? Nos maximizamos el W. Hace muy buen escalado con Leona. Nada, vámonos, pero ya. Porque como ven a Evelyn, nos revientan los dos. Pues nada, ahí está. Bien. Entonces así, una kill que se ha cogido. Está bastante bien. Bueno, nos pillamos las botas de movilidad, ¿vale? Para correr más. Y pinks, ¿vale? Siempre que podáis, os compráis un pink. Y os comento, ¿vale? El combo en sí, el más eficaz es lanzar la E. Te lanzas al enemigo. Das un básico y rápidamente la Q. Porque hay cancelación de animación por parte del básico, ¿vale? Si tú das un básico rápidamente, la Q es como... Da como un doble básico, por así decirlo, ¿vale? Es más, voy a poner el pink aquí. Pero además, aún así, no lo van a romper ahora. Quizá no lo tenía ni que haber puesto, ¿eh? Pero bueno. En cuanto a summoners, han gastado esto. Y esta es la estonación. Ok, no sé si tiene flash, pero al menos sí que ha gastado. Quiero darle... Ahí está. ¿Habéis visto las... No, no, no. Uf, bueno. No le voy a dar el Tooworth por eso más que nada. Pero bueno. A ver si lo es worth it. Se ha quedado la QL es real, pero aquí lo bueno es que tenemos... Es un Kog'Maw. Así que como Kog'Maw se fede en early game, que no es un personaje de early game, luego te revienta bastísimo. Así que salió bastante worth it. Me voy a pillar esto, ¿vale? Pero ahora os comento. Recordéis que pillé en las runas velocidad de habilidad... Bueno, de habilidad. Velocidad de aceleración de objetos, ¿no? Y esas mierdas. Para las activas. Por eso me voy a pillar el sol y de hierro. Además le doy escudo al equipo entero, ¿no? A mi equipo entero. Y bueno. No viene mal. Pero sí que es verdad que me suele gustar mucho jugar con la ejida de fuego solar, ¿vale? Es el tipo de support leona que se lanza al enemigo y le hace mazo de daño. Y encima con la ejida, pues le quitas más. Si quieres jugar con una leona un poco más agresiva, es buen... Está bastante bien. Sí, no, pues no. En estos momentos son los que no sabes qué hacer. Siempre puedes ir a otra línea. Intentar ayudar, pero bueno. En este momento pues como que no. Voy a dar la visión por ahí un poco. Vale, al menos sabemos que Belin está aquí, ¿vale? Siempre es bueno, ¿vale? Saber dónde está. Dejo un enemigo. Dejo un enemigo. A ver cómo le va a Maokai. A ver el gatito de Maokai. Malditos gatos, tío. Cómo tocar los cojones. No, el gatito, coño. Sígueme. Si no te alcanza, al final explota solo. Sé que viene, Belin. Va, ahí me he movido por eso mismo, ¿vale? Al real está clarísimo que me voy a intentar. No, el pink se lo queda. Esto es una puta pelea por el puto pink, ¿eh? Vale. Qué pisadez, tío. Un coñazo, ¿vale? Por culo que me rompan el pink. Bueno, sí, ahora diréis. Ah, he estado perdiendo tiempo. Encima Maokai tampoco ha... No, pero ¿dónde va? Maokai tampoco ha... Ha conseguido experiencia, así que... Me ha terminado perdiendo el más experiencia que yo. Lo único que se ha quedado es el pink. Eso no me gusta. Dejo el guardia, ya está. Joder. Qué asco. Me da más de asco el rango que tiene la real, tío. Que la maldita Q. Ve, los gatos esos en cuanto aparezca un minion... Pues mira. Ahí que va. Vale. Ahí pelea, ahí pelea. Maldita gatos. Nada. Se me pillan si me matan, ¿eh? Con el combo entero de Maokai me pueden llegar a matar. Pensaba que Maokai tiene W, luego la Q, luego la ulti que es más cc aún. Joder, gatos cojones. Tío. Qué asco. Madre mía, que toca de pelotas, tío. A ver si has traído Maokai support. Es una toca de pelotas vastísima. Joder. No me esperaba esa ulti, la verdad. Vale, vale. Parece ser que nuestro equipo va bien. Joder, la gata. Venga. Visado, tío. Carme el puto gato. Los cojones. Vale, he tirado todo. He gastado el flash. He gastado el flash mal, ¿eh? Sin querer. Se me ha ido el click. He dado la estrenación y el flash a la vez. Ha salido mal worth it, ¿vale? Pero lo he hecho mal ahí. Ese flash sobraba. No se vaya bien. Quería de irme hacia el otro ley. Se me ha quedado un poco pillado el ratoncito. Pero bueno. NP. Un gordito para mí. No, que... Oh, hijo de... Hostias. Hostia. No me la esperaba. Ah, ahí voy y matala. Vale, ha sido worth it. No me esperaba, Evelyn. Sinceramente quería pulsar esta línea y irme a casita. Pero aún ha salido bastante worth. Porque es que un cogmo en early game yendo 5-0 es una puta salvajada. Ya veré luego. Cuando se ponga en modo de metralleta. Y menos mal que voy con Leone. Y no voy con una Lulu o algo así. O una Yumi. Que si no, vamos. Pero no está mal tampoco el combo este. Porque creas que no te mete CC Kogmao con el tema de la E y eso. ¿Era la E? Sí, era la E. Era el potingue esa. Magell lo que intenta es no... Dios, es el más fácil de rank. ¿Qué pasó? Sí, sí, sé que está ahí. Magell lo que ha intentado es joder el back a Kogmao que lo ha conseguido. Y pues es ahora Kogmao va a volver aquí a línea mucho más tarde. Así que lo que tengo que hacer ahora es intentar mantener los minions... Cuanto más tiempo tarden en llegar a torre, mejor. Es más worth. Va, ese ya llegó. Nada, tampoco iba a hacer mucho ahí yo. Pero bueno. Joder, maldita ulti es real, tío. Voy a cuando la tira para darle a los minions. Pink no lo voy a poner porque me lo va a romper el cabrón. En todo caso sería un guard... Joder, está eso lleno de gatitos, tío. Madre. Habían tres gatos hace un momento. ¿Cómo odio los putos gatos de los cojones? En serio, eh. Madre mía. Qué coñazo, tío. Me ha salido Bosch. Solo es desde Panamá. Bosch, no salido de Panamá, que es de España. Es normal que se quiera que voy a meter con Juanjo porque está muy fit. Pero no sé. Yo aún lo sigo sin ver. Vale. He intentado... Ahí está, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido parar a el real, que el real es el que hacía daño, ¿vale? Si Maokai se queda ahí, me la suda. Yo, digamos que he ido a por Maokai. Se han creído que íbamos a por Maokai. Y, pues eso, con la E le das real. Que de ahí quieras que no, también mete un pequeño CC. No es que dure mucho, pero es un pequeño CC. Y me ha dado tiempo de sobra lanzar la R porque ya había gastado la E. Es real. Así que no me lo iba a esquivar. Se ha comido la R en todo el centro, así que lo he stuneado y ya da. Y se ha quedado bastante tiempo AFK, por así decirlo, es real. Vamos a guardar ahí. Lo que os dije, ¿vale? ¿Veis? Básico Q y rompes... Vamos a pulsar esto. El gordito para mí. Vale, a la mierda el gordito. ¿Por qué? Porque con el ítem de support tienes X cargas, ¿vale? Las pelotitas azules. Y qué pasa que con la W, como terminas explotando muchas veces, haces daño en los minions y te quedas en los minions. Es como me cago en la puta. Y no me queda el gordo, me queda otro minion que no quería. Vale, cuando... Mucha gente me pregunta siempre, ¿cuándo cambia el oráculo? Cámbiatelo cuando ya no estés en fase de líneas, como ahora. Acabamos de romper bot y ahora me voy a mover más por el mapa. Voy a intentar no dejar a Kogmaus solo, evidentemente. Necesitará aún mi apoyo, pero vamos, va a 7-0. Vamos bastante, bastante, bastante bien. A ver... Ya, ¿por qué vamos a ir Medallon? Pero de putísimo canteo. Oye, la gira habría estado muy graciosa. Pero no, Medallon. Además, Kogmaus es un personaje que no tiene mucha movilidad, ¿vale? No tiene ni un saltito como el real, ni hostes de esas, así que... ¿Este es un poco peligroso estar aquí? Sí, pero ¿por qué estoy? Por el simple hecho de que he visto que Maokai y el otro estaban en vida. Así que sé que a por mí no iban. Puesto. No gasto la R. Perfecto, worth it. Uy, no lo he visto. Fallo mío. No había... Vale, la A. Uy, qué mierda. Nada, aquí me meto. Voy a morir igualmente, así que lo único que puedo hacer es meterme. Vale, ahí ha sido un poco fail. Pero no había visto a Evelyn, tía. La maldita Evelyn, tía. A él no la ha hecho, la verdad. No me la esperaba ahí. No me la esperaba que saltase ahí a por el... A por Kogmao. Le ha quitado un huevo. No sé cuánto va Evelyn, pero... 4-2, bueno. Ah, no va mal, pero hostia. Es que le ha hecho un bukake muy gracioso. A ver, sí que es verdad que su daño es más tirando a D. A mí estos ítems... A ver, el Zeke me gusta bastante. Y esto contra ellos está muy bien. Pero es que en sí, el... Contra el Real no es que sea un ítem de la hostia. Vale, yo creo que hasta me pillaría antes promesa al caballero. Para ir un poquito más tanque. Y así ya de paso... Todo lo que sea buffar a Kogmao, aunque sea un poco, se agradece. Y más un Kogmao que va tan fedeado. Así que... Tú te designas, ¿vale? A un aliado. Y entonces este aliado está cerca. Redirge 15% del daño que recibe hacia ti. Y si tiene menos de 50%, tienes 35% de velocidad de movimientos al irte hacia él. Está bien. Digamos que le quitas un poquito del daño que se come. O sea, seguridad. Vamos para allá. Además estaba quedando Kogmao. Vamos a asegurar el heraldito. Un guarda aquí. Pues te voy a esperar por aquí a ver si aparece alguien. Se han surrendeado en puto serio, tío. Pues nada, siento que haya sido una partida tan corta. Pero la voy a subir aún así. Así que... Guézaosla. 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 Guézaosla.